La primera de cuatro comisiones legislativas designadas presentó una propuesta de reformas al paquete de leyes de transparencia. Entre las modificaciones destaca la inclusión de nuevos artículos. El organismo ejecutivo presentó el paquete de las leyes de transparencia en marzo pasado. Las iniciativas 4461 y 4462 contienen reformas a la ley de presupuesto, ley de la contraloría, ley de contrataciones, fideicomisos y otras. Cuatro comisiones fueron designadas para su análisis, probidad, transparencia, finanzas y legislación y puntos constitucionales. Después de cuatro reuniones de trabajo, la comisión de transparencia planteó una serie de modificaciones a las iniciativas. Por principio, a la ley orgánica del presupuesto a la cual se adicionan ocho artículos y se reforman tres. A la ley de contraloría se añaden artículos que permiten ampliar el campo de acción de la institución. Y se incorpora el delito de resistencia al acceso e información de la Contraloría General de Cuentas. Una de las más significativas es la reforma a la ley de contrataciones del Estado. La instancia legislativa propone la publicación de compras directas en el portal Guatecompras cuando superen los 10.000 quetzales. Gracias por ver el video.